La Lírica del Miedo En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería verla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación. Pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí. Comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestupista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. El radiador se rompió al atropellar al autoestupista. El coche ya no iba a arrancar. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante estaba esperándome. No me reconoces, ¿verdad, escritor? ¿Te crees un dios? ¿Crees que puedes crear cositas? Y jugar con la vida de la gente, la traba con lo que contiene para mantener la tensión. Ahora formas parte de la historia. Voy a seguir. Eres un fraude. No habría ninguna frase digna de ser leída en tus libros de no ser por tu editor. No vas a publicar ni una sola historia de mierda. Porque voy a matarte. La verdad, tus historias no son buenas. No tienen mérito artístico. Eres un escritor patético. ¡Thrillers, baratos y basura pretenciosa! ¡Ese es todo lo que sabes hacer! ¡Sólo mírame! ¡Contempla tu creación! ¡Hasta aquí llegaste! ¡No puedes detenerme! ¡No puedes detenerme! ¿Qué se siente morir a manos de tu propia creación? ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Señor Weeks! ¡Soy yo! ¡Ley Stuart! ¡Recuerda! ¡Rápido! ¡Entre! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡Mato! ¡No! ¡Carajos, muere, carajos! ¡No, no, NO! ¡Ah! 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 Estaba atrapado. No había escapatoria. Muere, 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 muere. La cabaña era una trampa mortal. Debía que salir. Ve hacia la luz. ¿Estás herido? Deberías entrar en la luz. Solo ahí estarás a salvo. Bien hecho. Tengo algo importante que contarte. Dice así, porque él no sabía que más allá del lago que llamaba hogar, se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas bravías y a la par serenas. Allí alcé mis velas. Allí alcé mis velas. ¿Lo entiendes? No. Sigue mi luz. He entrado en tu sueño para enseñarte. La oscuridad es peligrosa. Ahora ya duerme, pero sentí tu llegada. Cuando ella la sienta, despertará. No queda tiempo. Solo te enseñaré lo más importante. El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora no puedes herirlo. La oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede orientar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Toma, Ternalus. Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. Conseguido. La oscuridad ya no lo protege, pero sigue dentro de él, controlándolo. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza. Aún es tu enemigo. Ahora, toma la pistola. Toma el revólver. Es tu enemigo. Debes defenderte. Ahora vas a morir. Bien. Lo has hecho bien. Recuerda lo que te enseñé. Eso es todo. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo en D. El Faro era el último refugio seguro en la Tierra. El Faro era el último refugio seguro en la Tierra. Estás muerto. ¡Igual de Júlia! ¡Water! ¡Estás muerto igual que yo! ¡Muere! ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Muere! 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 ¡Está aquí! Alan, despierta. Mi amor, tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. ¿Te quedaste dormido? Claro. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. ¡Anímate, guapo! ¡Llegamos! ¡Neige! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Estamos! ¡Así a todos! ¡Muy amén! ¡Estamos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. Claro. Hasta te voy a poner un título. El citadino antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. Fiesta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora. Si me lo permite. Por cierto, soy Batman, encantado. Sí, soy Alan Wake. No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero no pecar de presuntuoso. Pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Maine. Estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Confíe en que seré discreto. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. Qué tierno. Claro. ¿Sí? ¡Eh, famoso! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barry. Sí. Llegamos. ¿Te tratan mal los lugareños? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, ¿al? No, Barry. Estamos bien. Genial. Genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry. Estamos instalándonos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema. ¿Ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Tú sabes que te llamará cada cinco minutos. Barry es Barry. Puedo apagar el teléfono si quiero. ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barry. Te manda saludos. Ya llegamos. Rápido, vamos al coche. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Staukey. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la calle. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca. Yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Audit Diner. Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... Señor Wick. Alan Wick. Oh, por Dios. Yo soy su mayor fan. Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Staukey. Carl Staukey. Carl. Por supuesto, señor Wick. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. Pruebe el café. Pero luego no me eche la culpa si se enamora. Y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rosty ya no es humano. Se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel. Sí, ya somos dos. Genial. Ya acabaron mis tranquilas vacaciones. ¿Se quedará mucho, señor Wick? No lo puedo creer. Estoy teniendo una conversación con Alan Wick. Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora mismo. Coconut. La número seis de la rocola. La pondría yo, pero... Se me han dormido las dos piernas. Tengo mala circulación. Sí. No me jodas. Coconut otra vez. Es lamentable. Y te dice rockero. Increíble. Ah. No creas que no te voy a matar mientras duermes, solo porque somos hermanos. Sí. Sí. Es mi canción favorita. Coconut. A eso me refería. Eso es. Ahora sí. Morí y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Señora, creo que seré capaz. No quería esperar. Quería encontrar a Stoky. Tomar la llave y salir lo antes posible. La mesera me daba dolor de cabeza. Siempre me pasa con estos fans. ¿Hola? ¿Señor, Stoky? Carl no ha podido venir. Desgraciadamente está enfermo. Pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré. No quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Cauldron Lake es un lugar muy especial. Muy inspirador. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Hay que arreglar esto. Y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya pasó mucho tiempo. Eso suena mejor que tu calentero. ¿Está bien? Espléndido, espléndido. Maldita hernia. Se hincha como un globo si levanta algo más pesado que una cuchara. Sí. Espléndido, espléndido. Hace cuánto tiempo, Tom. Me alegra ver. Hey, ¿no tendrás una botella por ahí, Tom? Espero. Los Anderson son, ah, músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el doctor Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Coltrane Bay. Adiós, señor Wake. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Yo traje mis linternas. Son útiles. ¡Espere! ¡Tus llaves! ¡Señora! ¡Señora Wake! Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa, ¿ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Meng y esto es KBFR. No quería hablar de ella. Hoy hace otra tarde para mí, José Frank Coors. Y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba dos años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengan de la gran ciudad tal vez quieran contemplar el cielo y ver cómo nos guiñan un ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero... No te preocupes. Antes de que oscurezca estarás cómoda e instalada. Tengo la linterna. Lo sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. Pánico a la oscuridad. Quería asegurarme de estar dentro con las luces encendidas antes del ocaso. Por favor. Qué oscuro está. Hace falta luz. ¿Crees que podamos encender la luz, cielo? Claro que sí. Ya voy. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Mierda. Mierda. Debía encontrar la forma de encender la corriente. Tenía que haber algún contacto eléctrico o un generador en alguna parte de la isla. La cabaña parecía una cápsula del tiempo de los años 60, o incluso de antes. El cable de energía va hasta ese cobertizo. Alice me había hablado de la casa Cauldron Lake. El viejo edificio había sido un hotel, pero en estos días ya no estaba abierto al público. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Ya hay luz. Buen trabajo, cielo. Voy a refrescarme y luego desempaco. Ok. Entonces iré a ver. Claro que sí. Diviértete. Era un lugar muy hermoso. Pensé que podría descansar ahí, dormir y olvidarme del trabajo. Pensé que podríamos ser felices. ¿Alice? ¿Cielo? En el estante había una caja de zapatos llenas de libros de Thomas Zane. Nunca había oído hablar de él. Los invitados a la fiesta del venado ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme con uno en el transbordador. Nada menos que un artista famoso. A ver si consigo entrevistarlo más tarde. Ahora vamos con las llamadas. La vieja puerta me había engañado. Alice nunca habría salido en la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿De quién era el artista? Era Alan Wake, ¿verdad? Ah. Bueno, Rojo. Acabo de verlo en la cafetería. Estoy tan emocionada de que esté aquí. Seguro que estará encantado. Bueno, amigos, pues se ha descubierto el pastel. Soy la May y esto es la calle. Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa para ti. Bueno, hola. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ve a ver. Ok. ¡Sorpresa! Alice, ¿qué es esto? Tengo algo que confesar, amor. Creí que podrías escribir aquí. ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! Tú, todo el mundo. Espera. ¡Hey, hey, hey! Quiero que me escuches. Aquí hay un doctor. El doctor Hartman. Vi su libro. Tiene una pequeña clínica aquí. Se especializa en varios artistas. ¿Podemos...? ¿Qué quieres meterme a un hospital? No, yo nunca dije eso. No, eso... ¡Alan! ¡Alan! ¡No, ya, déjalo! No me interesa oírlo. ¡Demonios, Alice! ¡Con un demonio! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. ¡Maldición! ¡Alan! ¿Alice? ¡Alan! ¡Alice! ¡Alan, no! ¡Alice! La cabaña estaba a oscuras. Las luces no funcionaban. ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Fuerza! ¡Ya voy! ¡Qué carajo! ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Alice! ¡No! ¡Alice! 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 ¡Continúa! ¡Despierta! ¡Alice! ¡Alice! Cuando desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. ¡Apí! Entre las cosas de Alice había un libro, The Creator's Dilemma, del Dr. Emil Hartman. Al ver el libro, recordé la pelea con Alice. No me gustó. Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinería era mi mejor opción. Podría usar el teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. ¡Mierda! 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que aún no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo había escrito. No recordaba haberlo hecho. En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche. Departure por Alan Wake El hombre se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por las sombras. No se distinguía en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Pero el hacha que blandía sí era fácil de ver. Brillaba con la sangre de su víctima. Sonreía con locura. Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones. Era una escena de pesadilla. Pero yo estaba despierto. El poseído estaba ante mí. Me era imposible centrar la mirada en él. Como si estuviese en un punto ciego causado por un tumor o una enfermedad ocular. Sangraba sombras como tinta bajo el agua. Como una nube de sangre tras el ataque de un tiburón. Era presa del pánico. Me hacía la linterna como si mi vida dependiera de ella. Para evitar que se acercara aún más. De pronto ocurrió algo. Y la luz pareció brillar con más intensidad. Lo sabía que había hablado demasiado. Pero ya no le importaba. En lo que a ella respecta, su breve encuentro con Alan Wake había sido literalmente lo mejor de su vida. Lo observó meterse en el coche con su esposa. Era guapa. Segura de sí misma. Perfecta para Wake. No como ella. Estaban hechos el uno para el otro. Hubiera dado lo que fuera por ser su amiga. ¡Malguien, ayúdeme! Por favor, tuve un accidente. Las luces eran buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinería para encontrar un teléfono. ¡Malguien, ayúdeme! ¡Por favor, tuve un accidente! ¡Ey! ¡Ey, tú! Si no llegas... ¡Tuve un accidente! ¡Pero trae la fianza! Necesito ayuda. Ne... Necesito... Necesito... ¡Cabañas de lujo! ¡Jesús! ¡Cabañas de lujo! ¡Eso es un accidente! ¡Garstucky! ¡Para mí es un placer! Al realizar la reservación, se exige un depósito no reembolsable. Voy a ser... ¡Justo! ¡Así de simple! ¡Als toque! ¡Ves! ¡Sí! ¡Cabañas! ¡De primer! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En la zona temprana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En caso de cancelación! ¡Pierde el... ¡No es imposible! ¡Es loco! Tenía que salir de esto. En cualquier momento esto que llamaría a la puerta con H en mano como Jack Nicholson en el resplandor. ¡Pierre! ¡No es imposible! ¡Cbau! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Cbau! La oficina de la Iguacil de Bright Falls puede ayudar. ¡No, ando! Hola. ¡No, ando! Podrán matar a dos pájaros de un... ¡No, ando! ¡Están las listas y mantener en poder! ¡Pero! ¡Vamos! ¡No, ando! ¡No, ando! La cabeza me estallaba. Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro. Y ahora acababa de matar a alguien. O algo. Pero no había cuerpos. Desaparecieron. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministro cerca. El bosque. No había escondido. No había escondidos. El Bosque Oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinería. El Bosque Oscuro ¿Qué carajo fue eso? Cuando vi el río abajo, algo hizo clic dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar el agua. 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 Stokie seguía ahí afuera, en la oscuridad, acechándome. ¡Gracias! 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 La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. Pero se dijeron, las 5,00, las 5,00, las sentías. Tampoco de 4,00, las 24,00, las 3,00, las 24,00, las 4,00. ¡Gracias! Lleva de 5,00 y las 4,00. Son 2,00, las 7,00. ¡Gracias! No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. ¡Suscríbete al canal! No había electricidad. No había electricidad. No había electricidad. No había electricidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente ya se acostaron casi todos, pero si siguen despiertos, háganme caso. Salgan a la calle y respiren o no. El aire está en calma. El cielo despejado. Es como si el bus que respirase en calma con ustedes. Como saben, queridos oyentes, soy un ave, ¿no? En las noches como estas desearían no estar atados. En las noches así, un viejo como yo querría bajar en libertad. Pero aquí estoy. Si no, ¿quién les haría acompañar toda la noche? Ah, parece que no soy el único que siguen despiertos. Hola, ¿estás al aire? Hola, ¿no es un rato? ¿No es un rato allá afuera? Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. ¿Sería un conejo? Claro, a Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez lo recogra. Tiene mi número en el coñal. Toby es un perro, sí. Oh, Toby adora a la gente. Al principio seguí encontrando las páginas casi de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o una profecía terrible y cruel, o un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera incansable ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme, así podría salvar a Alice. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Acabo de salir para tomar un poco de aire. ¡Suscríbete al canal! 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 antico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser muy valiente para cambiar el guión. El Dr. Barclay Colvin, quien ha convocado a una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el Dr. Barclay Colvin, y me alegro de que muchos hayan podido venir aquí hoy, al Instituto Martin. Esta noche voy a realizar una demostración práctica de la interpretación de los mundos paralelos. Como podrán ver, tengo cargada esta pistola de 9 milímetros. Será parte de una teoría experimental. Y ahora, el experimento. Se trata de un suicidio cuántico. ¿Ha dicho suicidio? ¿Esa pistola es de verdad? Bromea, ¿no? Eh, por favor, por favor. Tranquiles. No hay ningún riesgo. Observen lo que sucede cuando coloco el arma contra mi propia frente. Ahora, tal vez crean que se trata de una banda de sal. No es así. Observen el florejo. Y aún así, esta pistola no puede hacerme ni un rasgú. Cada vez que jalo el gatillo, dos nuevas realidades aparecen. En una el arma no se dispara. Y en la otra, sí lo hace. Con mi máquina aquí, garantizo que nuestra realidad sea siempre la primera. Y me he proporcionado a mí mismo la inmortalidad cuántica. Bajo ninguna circunstancia, esta pistola, me matará. Eh, espere, espere. ¿Está diciendo que cada vez que dispara el arma en otra realidad, usted muere? Eh, sí, sí, por supuesto. Pero eso es completamente trivial. Hay un infinito número de cosas que pasan en este momento y siempre pasan en alguna parte. El punto es que eso que sucedió. No. Pasó. ¿Aquí? Está loco, Colvin. ¿Loco? ¿Loco? ¡Eh! ¿Se supone que esto tenía que estar enchufado? ¡Tropecé con el cable! ¡Estúpidos! ¡Contemplen mi inmortalidad poética! Pobre Dr. Colvin. ¿Condenado por su propia soberbia o por la ignorancia de la masa? Tal vez debería haber dejado la caja cerrada. Tal vez debería haber ignorado la desintegración del átomo. La curiosidad suele matar al gato en Night Springs. ¿Cambiar una bujía del coche no es tan fácil de ir seguro? ¿Cómo podría pensarse? ¡Puede ser peligro si requieres! ¡Paciencia! ¡Suscríbete! 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 ¿Oficina del aguacil? Gracias, Alguacil, al fin. Alguacil Sara Braykley, ¿y ustedes? Soy Alan Wake! Pero escuche, tuvimos un accidente. Mi mujer Alice desapareció. ¡Cálmese, por favor! Nos alojamos en una cabaña, en la isla de Colgan Lake... ...no hay ninguna isla en Colgan Lake desde la gran erupción de los años 70. Pues, si quiere, la guío hasta allá. Creo que se golpeó la cabeza con algo. ¿Se siente bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Puede entrar al coche, pasaremos por el lago y luego a la estación. ¿Ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me hubiera creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me hubiera creído en el bosque. No me hubiera creído en el bosque.